En medio de fuertes críticas y la presión de agrupaciones de derechos humanos y el Partido Comunista, hoy renunció Patricio Fernández a su cargo como asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Su salida fue gatillada por recientes declaraciones en una entrevista radial y esto lo puso en conflicto principalmente con agrupaciones de derechos humanos. ¿Se equivocó Patricio respecto de lo que dijo? No. ¿No se equivocó? No. A monosílabos respondía este lunes Patricio Fernández en La Moneda cuando el periodista designado por el gobierno para coordinar la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado enfrentaba fuertes cuestionamientos por sus dichos en el programa tras las líneas de Radio Universidad de Chile. La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o cuáles fueron las motivaciones para el golpe de Estado. Una entrevista que derivó en una serie de interpretaciones y provocó la molestia de organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Varias de ellas pidieron por escrito su renuncia en La Moneda, argumentando que de manera muy liviana eludió condenar el golpe de Estado. Es algo que nos molesta, nos violenta un personaje que ve como un evento la conmemoración del golpe civil militar. Uno está aquí para tratar de ayudar en que haya una conmemoración lo más inclusiva, amistosa, reflexiva y productiva posible. Menos de 48 horas pasaron y este miércoles a través de un comunicado el gobierno informó la renuncia de Patricio Fernández. Casi en paralelo se conoció la carta que el ahora ex coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe le envió al presidente de la república con las razones de su salida del cargo. Presidente, mi persona se ha vuelto un escullo para el buen desarrollo de esta conmemoración y el reto es tan grande e importante que quisiera pedirle entender mi decisión indeclinable de hacerme un lado. Él decide dar un paso al costado y yo eso lo valoro, valoro su trabajo, valoro su reflexión y no tengo ninguna duda de sus credenciales democráticas y su convicción en contra del quiebre de la democracia. La situación de Fernández generaba incomodidad en el Partido Comunista que celebró su salida, mientras la bancada de diputados de la UDI congeló su participación en cualquier actividad por los 50 años del golpe. Resultaba absolutamente inviable para las agrupaciones de familiares de las víctimas de todo el país, si se mantenía el señor Patricio Fernández. A mí me preocupa mucho que la izquierda extrema esté pauteando al gobierno y de alguna manera dando y poner sus términos a China. Objetivamente es una mala noticia, pero sobre todo una mala señal. Una polémica salida que sacuda al gobierno en uno de los hitos proyectados para este año y cuando solo restan dos meses y seis días para el próximo 11 de septiembre.